Como pueden observar, estos de acá, estas piedras han sido encantadas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva aventura más. Y hoy me encuentro en una de las ruinas impresionantes de Huancabalica. Me encuentro en Ramrapata. Hoy en este video estaremos explorando este lugar. En esta oportunidad me encuentro con mi amiga Nayeli Casavilca, que nos va a acompañar en esta exploración. Nayeli. Pues, otra vez nos encontramos en una nueva exploración en las de Ramrapata. Así es, sin más que decir, acompáñame en esta nueva aventura. Pues vamos por este lugar. Como pueden observar, ¿cómo se han armado estos muros de las personas? Está hecho cerca de todo de piedra. Y pues todos estos graderías también están hechos de piedra. Vamos hasta más con lo que es por arriba para poder observar más a detalle lo que son en estas ruinas de Ramrapata. Mira, y lo más impresionante, que se ve este tallado. Tallado, supuestamente, mira, tallado. Supuestamente, ¿para qué habrán utilizado eso antiguamente? Puedo deducir que ponen piedritas. Como que no les recuerdo, no sé si lo pueden observar. Pero creo que botan por ahí y ya. Pero el detalle es que, mira, está tallado, ¿no? Ah, esta parte sí está tallada. Es como que algo hubieran hecho aquí, o no sé. Bueno, eso encontramos en la primera entrada de este imponente parque arqueológico. Una parte impresionante y misteriosa de este lugar. Bueno, justamente encuentro un centro de altar ceremonial. Bueno, nos encontramos con dos caminos, prácticamente vamos a escoger uno. Ya deduciendo, ¿ustedes creen, por cuál creen que podemos seguir nuestro camino? Bueno, deduciéndolo y observando bien, este lugar, pues básicamente como está lleno de hierbas y todo ello, yo creo que es un camino algo angosto, algo malo. Y pues, en esta parte tenemos la otra que es como que pueden observar como que está más repleto de piedritas y todo ello. Y sí es buen para poder nosotros caminar. Entonces, nos vamos en dirección de este camino, ya que como que está bien, mejor, vamos a subir por este lugar. Impresionante este panorama, se puede ver alrededor habitaciones circulares. Mira, en cantidad, se ve como esas habitaciones que fueron de los chachapoyas, como ahora se encuentra en Cuelap, en Amazonas, así circulares. Es muy impresionante de cómo están construidas, están construidas de piedra, pues nuestros ancestros, yo creo que han tenido buena decisión de poder construir estos de acá, porque es algo bonito que nos deja la cultura, la historia de este bonito lugar. Como pueden observar, toda esa parte está repleto de muchas piedras. Bueno, justamente estamos llegando a la parte alta de esta exploración. Justo antiguamente cuentan que esto ha sido parte de una iglesia, un mirador, un centro de altar de la cultura que habitaban dentro de estos lugares, ¿no? Y la realeza vivía en estas montañas. Mira, eso se puede ver como una intihuatana circular. Y acá se ve, mira, una gradería que nos lleva a un mirador impresionante en este altar. Estamos encima de las montañas. Bueno, hay una teoría que pues en este lugar había prácticamente unos hombres que estaban ahí bien armados y todo ello para que puedan ir lo que es a sacar los minerales. Como pueden observar, por esa parte de allá lo que están es que también se encontraba otro grupo de personas la cual también estaban armados. Entonces, ya que ese lugar pues había minerales y todo ello, entonces pues se le vino a la tierra lo que es para encima. O sea, prácticamente los señores que estaban ahí, estaban ahí bien posicionados y todo ello, la tierra se volteó y los tapó a todos. ¿Y por qué? Porque había minerales ahí. Pasa que eso se encantó y entonces como estaban hombres y estaban conectados con esa parte de allá, estos hombres también quedaron petrificados y se quedaron encantados. Es por eso que este lugar, bueno, estas ruinas son los hombres que cuidan a este lugar. Hacerles preguntas a cada uno de ustedes que están viendo este video, pues, ¿por qué creen que estas piedras han estado acá construidas así? Yo voy a estar leyendo en los comentarios a cada uno que van comentando el por qué de estas piedras, el por qué creen que ha estado aquí. Además, pudimos observar aquí, pues en esta parte de acá, la piedra está en forma de, pues, una persona, ¿no? La cara de una persona. Ahí podemos ver lo que son su nariz, por la parte de abajo también está lo que son los labios, la boca, ¿no? Y, pues, ahí prácticamente él se quedó encantado. Vamos a observar, estos lugares están repletos de piedritas colocadas para arriba. Bueno, pasa que aquí vienen las personas a pedir sus deseos, ¿no? Tenías que tener como mínimo siete a cinco a seis piedras y tenías que juntarlos, o sea, tienes que llenarlos sobre esta piedra para arriba, para arriba, hasta contar hasta los siete. Cada piedra que tú vas poniendo tenías que pedir un deseo. Estamos en el pueblito de Jajasiri. Bueno, el video llegó hasta aquí. Así que, amigos, compartan, suscríbanse al canal. Y suscríbanse al canal de nuestra amiga... Nayeli. Nayeli. Bueno, Nayeli, ¿dónde te encuentras? Bueno, me van a encontrar como Nayeli Yamilet Casavilca Padilla por Facebook, por TikTok, Instagram y YouTube. Así que, suscríbanse al canal de Nayeli. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.